Muy buenas chicos, otra vez, esta vez quiero mostrarles un deck de priest Yo sé que la mayoría estamos acostumbrados a que esté el deck control Pues antes de que cambiara la expansión había uno muy interesante que era un deck priest con Que era full agro, que metías la legendaria que activaba los últimos alientos Se activaba de nuevo el devoramentes, se activaba el espíritu Y hacías mucho daño a la cara La verdad uno de mis decks favoritos antes del cambio de expansión Y pues ahorita se estaba jugando puro control, puro XL priest Últimamente se está jugando esta versión Que la verdad me llamó mucho la atención, se me hace muy buena Es agresiva, mete muchos costos bajos Y pues es full agro, es ir totalmente a la cara Esta va muy bien ya que como es un deck priest, lleva cartas muy buenas El priest como oleados inmortales que le da renacer a los no muertos Puedes invocar muchos creeps, puedes invocar el huevo que va a tener renacer Que posteriormente lo vas a bufear Puedes hacer varias cosillas, lleva quemazón de mentes para infligir daño Traficante que va a bufear a los no muertos Amalgama para desvelar algún no muerto bueno Ascendiente de sombra Que es muy bueno ya que al final del turno Le da uno a otro esbirro Y aparte cuenta como no muerto Lo cual se me hace muy bueno Devoramentes que ya la conocen La catedral que le da dos no esbirro Espíritu de ensombrecido También ya lo conocen Voy a infligir tres de daño El alto ocultista que se me hace una carta muy buena Ya que nos ayuda a reivindicar a los no muertos Que murieron en el turno anterior Excavación de tumbas Muy buena carta para robar cartas Hidromante Muy buena carta para hacer daño Y acomodarte el siguiente no muerto que quieras del deck Palabra de sombra que nos ayuda a barrer campo Hacer 4 de daño al oponente Y aparte también el arzobispo Que nos ayuda a cambiar nuestro poder de héroe A hacer daño Bueno vamos a ir por unos combates Para que lo vean en acción A mi se me hace un deck bastante interesante Bastante bueno La verdad los de control son muy buenos también Pero Si son partidas largas y aburridas Yo se que la mayoría les interesa mas Pues Ustedes saben Juegos rápidos para arranquear rápido Ok voy a ir con un mirror match probablemente Aunque no se si sea XL o si sea La misma versión de un death Voy a quedarme con esta carta Aunque probablemente si es un mirror match de un death Va a tener poder de héroe que hace 2 de año A un esbirro Así que No me va a convenir meterlo En caso de que no sea Yo creo que si lo voy a meter Si Si lo voy a meter En el cierto turno puedo bufear este Así que esta bien Esta buena Turno 1 Es un deck De 40 cartas Vamos a ver que cartas tiene A ver dime Ok Deck full control Probablemente XL Ok Yo voy a ir full face Mi objetivo es hacer Todo el daño que pueda Así que Me voy a tradear aquí Siguiente turno Mato esto No hay tanto problema Robo identidad Puede agarrar Luz Del deck No se que me pueda robar La verdad Yo voy a ir face Como digo Osea no me interesa mucho Moneda Y va a tirar luz Busquear de aquí Lo otro que podría hacer Es tirar poder de héroe Y meter este El campo Y tirar esto O podría hacer Esto también Si miren Voy a hacer esto Porque me ayuda A regalar A los esbirros Que acaban de morir Y tener presencia En campo Me gusta la idea De hacerlo La verdad Igual tengo Igual tengo esto Para robar En el siguiente turno Y lo tengo Para presionar Y ya que es un deck De 40 cartas Los removals Normalmente De ese deck Es de costo 6 Si no me equivoco No se si tenga La de costo 4 Que mata Los que tienen Creo que 3 o menos De ataque Y si está infundida 6 o menos Voy a matar aquí Igual le voy a hacer 3 de año La cara No importa Voy a tirar esta Vamos a ir por El devoramentes Y vamos a tirar Esta magia Y full face Doble devoramentes Está bien Si me toca Esta magia Va a estar muy bien Porque voy a poder Darle Renacer A mis cartas Turno 5 No creo que tenga Removal Ok silencio 5 8 9 10 10 14 15 16 Vamos a ir Con todo Yo dije Que vamos a ir Full face Y vamos a ir Full face Siguiente turno Puedo matarlo Con esto Tiene que Barrerme Campo Puedo tirar La carta De 6 Que barre Ok Igual Ya gané Puedo tirar Esto junto Con esto Así que GG Como pueden ver Es un deck Muy agresivo Entonces Esta es una Muy buena Variante Si están aburridos De estar jugando Full control Y le acabo de ganar Un mirror match Que era El un control Y yo un deck Agro Contra deck Yo pienso Yo pienso Que va Como un 50 50 Es que Todo depende De que De que Robes Ok Me tocó Contra Malfurion Todos sabemos Que El deck Truida Se enfoca Mucho En En Generar armadura Y tirar su combo Así que Yo tengo que buscar Presionar Muy rápido Que es lo que Vamos a tratar De hacer Turno 2 Turno 3 Si salió Un turno 1 Estaría muy bueno No salió Ni modo Turno 2 Turno 3 Probablemente Ok Armadura Puedo tradear Y meter Estos Dos O Puedo hacer Esto Era la Cara Puedo Meter Estos Cartones Estas Enciende Turno No estoy Seguro Si me Trae Ok Si me Trae Voy a Tirar Poder De Aro Y Pegar La Verdad No es Algo Así Como Que Me Moleste Puedo Tirar Estos Dos Y Tire Poder De Aro Aquí Puedo Ir A la Cara También Que Fue Lo Que Murió Murió Nada Más Ese Verdad Saben Que Vamos A Tirar Esto Nada Más Porque Le Puedo Sacar Valor En el Siguiente Turno Con Esto Y la Verdad Contra Esto Si se Le Dificulta Un Poco Al 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 Druida Porque Voy A Llenar Campo Algo De 5 Nutrir Que Vas A Tradear Tradeas Eso Buffeas Esto Vas A Pegar Aquí Supongo Ok Yo Voy a Tirar Esto Voy a Buffear Más Acá Y Voy a Ir Face Como Les Digo Contra Este Tipo De Ex Que Son Agresivos Que Meten Mucho Mesa Si Se Le Dificulta Bastante Al Druida Lo Que Puedo Buscar Ahorita Es El Corpo Spin No Recuerdo El Nombre De La Legendaria Que Va Invocar Los Provocación Molestos Hechizo Ok Cólera Aquí Supongo Ok Pasas Te Rindes Que Vas A Hacer Siguiente Turno Ok Puedo Puedo Robar Voy a Dejar Esta Para Después Voy a Tirar Esto Voy a Matar Aquí Voy a Matar Aquí Y voy a La Cara Y voy a La Cara Con Esto Porque En el Siguiente Turno Podría Tirar Esto Y Llegar A Ganar Igual Tengo Presencia Campo Para Meter Mucho Daño Tengo Esta Carta Que Si muero Va a Infligir Tres Más Dos De mi Poder De Héroe Y Cinco Son Diez De Año Que De De Armadura Se Puede Poner Ahorita Cuatro Ok Va a Traer Aquí Supongo Se Pone Más Armadura Mucha Más Armadura ¿Cuál Va a Trayar? No Trayar Nada Bufeo Aquí Vamos A Tirar Este Para Ver Si le Hacemos Daño A La Cara Vamos A Hacerle Daño A La Cara Tiro Esto Tiro Esto Otro Y Voy Face Tratando De Meterle Toda La Presión Que Se Pueda Para Que No Haga Su Combo Porque Si Mete El Carcelero Igual No Tiene Presencia De Mesa Como Para Defenderse Si Tira Lo Otro Si Me Jode Un Poco La Verdad Lo Bueno Es Que Ahí No Puede Traer No Puede Traer Todo Si Tira Poder De Héroe Puede Traer Aquí Pero Igual Le Gano Ya está Chicos Vamos por Otra Partida Lo Bueno Conocer Los Decks Contra Los Que Estás Jugando Es Que Ya Sabes Que Le Duele Por ejemplo Al Reader Yo Sé Que Le Duele Mucho La Presencia De Campo La Presión Rápida Y Fue Lo Que Estuve Buscando Busque Cartas Costo Bajo Control De Control Podría Ser Lo Mismo Podrías Buscar ¿Cómo Se llama Al Cultivador Oye Otra Druida Tengo Que Buscar Cartas Costo Bajo Vamos A ver Si Me Salen A ver Si No Me Salen Cartas Muy Pesadas Ok Vanshee Conjuradora Psíquica Voy a Meter Conjuradora Turno Uno No Creo Que Tire Poder De Héroe La Verdad Ok Esto Tiene Como Meterse Mucha Armadura Puedo Tira Poder De Héroe En La Cara O Meter Campo Porque No Creo Lo Otra Es Que Tira Poder De Héroe Pero Lo Más Seguro Es Que Busque Meter Presencia De Campo Así Que No Me Interesa Mucho Voy a Traer Los Dos Así Lo Obligo A Traer Me Aquí Siguiente Turno Tiro Esta Algo Turno Cuatro La Que Roba Una Carta De La Naturaleza Puedo Traer Aquí Tirar Esto O Puedo Hacer Esto Me Gusta Más Me Gusta Mucho Más Esto Tiene Cinco De Mana Puedo Tirar Uno Tir Y Ganar Dos Cristales De Mana Problema Es Que Tengo Mucho Campo Y Le Voy A Hacer Mucho Daño Tiene Que Tira Poder De Héroe Traer A Uno Y Va Traer Aquí Al Dos Tres Porque Es El Que Está Bufeando Mis Otros Crips Aquí Me Gusta La Idea No Tiro Este Porque Me Gusta Más La Idea Bufear Jalar Una Carta E Ir Full Face Así Busco Otras Opciones Para Más Adelante Igual Tengo Los Cinco Daño De Esta Para Turnos Futuros Entre Las Cartas Que Buscaba Con Esto Es El Cultivador También Podría Hacer Justamente Esta Carta Para Tirarla Junto Con Esta O Junto Con Otro Crypt Aquí Está Obligado A Tradear Pero A La V Tiene 6 De Mana Puedo Meter A A La Cometida Y Traer Uno Los Crips Que Va A Hacer Que Va Hacer Cuál Tradea Tradea Eso Va Bufear Uno Bufea Esto Por Favor Muchas Gracias Dos Daño Aquí Poder Con Cinco Y Creo Que GG Si No Tira Una Magia Que Le De Ok Tengo Cuatro Daño Aquí Pero No Quiero Hacerlo Ahorita Hago Cinco Daño Son Tres Lo Dejo Con Nueva Vida Yo Creo Que Si Es Mucho Más Presión Saber Que Tiene Nueva Vida Nada Más Ahorita Va Buscar Ponerse Madura A lo Tonto Ok Quiero Matar Eso Puedo Hacer Esto Hago Esto Y Mato Con Esto Igual Se va A poner Armadura Así Que Ni modo Tengo Para Meter Estos Dos En Siguiente Turno Problemas Es Que Tiene Diez Armadura Si Tiene El Combo Me Puede Ganar Se Puso Mucha Armadura Eso Me Gusta Y Creo Que Tiene El Combo 8 Ok Poder De Héroe 21 Armadura Tira Esto Y Va A Tira Al Siguiente Que Le Cuesta 8 Toda La Cara Por Favor No Mates El Crip Lo Discupo Y No Tres De Año Son Siete Yo Creo Que Hace Gigi Si No Tengo Manera De Lider Contra Eso Una Lástima La Verdad No Haya Manera De De Ganarle Ya Ahí Uff Estuvo Muy Cerca Lo Deje Con Nueva Vida No Se Si Hubiera Habido Una Alternativa Mejor Para Haberle Pudido Ganar Pero Pues Lo Intenté Otro Druida Como Es En el Meta Es El Tercero Druida Que Me Toco Ahorita Va A Quedar Con Esto Me Quedar Con Esto Porque Me Va A Permitir Robar A Quitarme Esto Ok Torno 1 Torno 2 Me Gusta Tiene Torno 1 Probablemente Si Ok Siempre Tienen No No Tienes Obviamente Tiene Ok Carcelero Amante Del Pogo Amante Del Pogo Me Gusta La Idea De Tradear Luego Meter Esto Junto Con Esta Y Así Buffo Los Dos El Problemas Que Tiene Tres De Ataque Pero Pues Ni Modo Siguiente Turno Puedo Tirar Esto Y Buffear Al Que Va A Quedar Vivo Que Va A Ser Este E Ir A La Cara Porque Ahorita Está Obligado A Tire Poder Y Atacarme No Le Conviene Dejar Vivo Este Creep Ahí Está Poder De Héroe Pega Ocupo Cartas Para Poder Reciclar Mis Mis Esbirros Estos Me gusta Que Haya Salido Este Problema Es Que No Tengo Muchas Cosas Que Revir Ahorita Lo Va A Silenciar Ok Tengo Meter Dos Esbirros Buenos Para Que Coste Esta Carta Ok Pues No Son Cartas Así Que Me Gostaría Revivir Mucho Con El Con Este Pero Pero Jalan Para Lo Que Quiero Forma Acuática Está Buscando Nutrir O Está Buscando Algo Para Obtener Cristales De Mano Ahorita Supongo Y Lo Obtuvo El Hippie Entre Las Cartas Que Puede Buffear Cartas Muy Buenas What Va a Permitir Trayar Nice Otro De Estos Oh Fíjale Este Oh Nice Si me da Otro De Esos Ya Son Tontadas Ok Pensé Que A lo Me Dar Otro Ok Necesitamos Ok Ok ¿Vas a silenciar aquí o aquí? Aquí Ok Puedo ir con este Obviamente esta Voy a ir para desvelar otro Esbirro Vamos a desvelar al jinete Vamos a traer aquí Vamos a pegar aquí Y vamos a ir con esto aquí Tiene esta carta ahorita Probablemente Es que probablemente la haya robado con Con el pony de 5 ¿Me puede traer toda la mesa? Ok Metió esa ¿Cuál vas a traer? Al 5 O 4 Supongo Ok Roba 2 Se me pone difícil la partida Tengo que traer aquí Si o si Tiro esto Vamos a tirar a ese Después Vamos a buffear Para poderlo tirar este turno una vez Traer presencia de campo Y ir a la cara con esto Para que Dejarlos sin armadura Me preocupa mucho Que vaya a tirar en este turno Poder de héroe Va a tirar el legendario Ahora si Arañazo Ok 4 8 13 14 15 16 17 18 No le conviene traer los scripts Tampoco Tiene que tirar algo para defenderse Va a robar Está buscando otra carta Para hacer daño Para hacer daño Supongo Son 7 12 12 Y Yo creo que es lethal GG GG bro De hecho el sabe que es GG Porque No No lo sabe Ok 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 Vamos a ir por una última partida Vamos a esperarnos un poquito 1 1 2 3 4 5 Creo que ya no me tengo que contar druida Van 3 druidas seguidos Ya por favor otra cosa Creo que va un prezi y 3 druidas Si no me equivoco No No estoy seguro No No estoy seguro Si es un mirror match Si me preocupo un poquito Porque tengo una curva perfecta de mana Pero Contra el mirror match El problema es que el poder de héroe de él Ok No No es Entonces Si me va muy bien Olvídalo Olvídalo Si tiene el poder de héroe que hace dos de año Ok Interesante Yo creo que voy a meter esto Es que tengo que tirar el poder de héroe aquí Podría meter estos dos en el siguiente turno Que irá a meter él No estoy seguro Muy buena carta Ok Muy bien Yo no sé que meter Puedo traerles los dos Está obteniendo mucho value El problema con eso O sea Tienen que meter Y obtuvo dos cartas de mi deck Ese es el problema Poder de héroe aquí Obviamente Voy a buffear aquí ¿Por qué no Me mató esto? O sea Le convenía mejor Porque si no Lo voy a tradear Que magia Estaría buena Remolino Remolino me gusta Aparte de que se redujo su costo Puedo tirar este en el siguiente turno También Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Es que tendría Tendría Exacto Voy face Es que no estoy seguro Tendría que hacer Si tradeo aquí Me voy a matar al final de cuentas Yo creo que así El problema del jinete Es que me voy a estorbar Al final de cuentas Aliados inmortales No hay jugadas Ver face Supongo Lo que no sé Es la sinergia De esta carta Con Con esto ¿Aplica? Me va a matar También mis cartas ¿No? GG No tengo nada que hacer La verdad Fue un mirror match Donde consiguió Mucho value Con los devoradores dementes Lo que se me hace Bien curado Cuando juego Contra un mirror match Así Es que Ellos tienen 40 cartas Ok Yo tengo 30 Y roban todo O sea ¿Cómo es posible Que yo teniendo Menos cartas No me salga La jugada Como ellos O sea Consiguió Consiguió Todo devorador dementes Consiguió También la Que lo revive ¿Cómo? No sé Tengo tan mala suerte En el RNG O sea Pónganse a pensar Son 40 cartas Él hizo un mulligan Yo hice otro mulligan También Y Y Y Y él jaló Lo que ocupaba Bueno Es que no es cierto Porque yo me quedé Con cartas ¿Verdad? Pensando En el mirror match Que era A ver Voy a hacer mulligan Diferente Voy a tratar De buscar Esta carta Y los devoradores Dementes Ok Me salió Leados inmortales Pero no me salió Devoradores dementes Ok Es un mirror match Si meto este Me lo va a matar Lo puedo meter Pero en turno 3 En turno 3 Me conviene meterlos Por esta carta Ahorita puedo traer Con el poder de hero Nada más La otra es Esperarme Mucho más Y tratar de sacar El máximo valor Con esto Pero Sería esperar Muchos turnos Yo creo que En el siguiente turno Está bueno Para tirarlo Siguiente turno Tiro esto 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 Y esto Ok Jala 2 Va a bufear Aquí Ni modo Uff Me hubiera gustado Meter también A esa Y con eso Debería avanzar Es la marioneta De la sombra La lástima Que no pueda meter Todo 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 Bufeó justamente El que quiera Que bufiera Gracias Le voy a poner Gracias Gracias Como les digo, o sea, realmente si están Spameando bastante este de aquí Ok Voy a tirar poder de héroe aquí, supongo ¿Qué más son mental? Ok Poder de héroe Ok Ok, ok, ok A ver Esto va a ir para acá Este si os iba a traer aquí Y este acá Si tiene la carta de 5 de mana Que me barre campo Me va a joder mucho ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿En serio? ¿Cómo? 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 O sea, no me jodas Puedo tradearlo O puede ir cara igual Yo tradearía Y hiciera poder de héroe el 1 o 2 Y con el otro iría la cara Porque si va a full face Lo puedo matar con el poder de héroe Y lo trade con el 1 o 2 No tendría sentido hacer eso Ah no, porque si tiro poder de héroe aquí Voy a bufiar a este Ok Huevito Ahora si poder de héroe, ¿no? Poder de héroe aquí Ok Ok, no hubo poder de héroe Problema es que no No tengo nada como para Para lidiar contra eso Puede trade con el huevo Voy a invocar el 3-3 Va a ir a la cara A veces te duele tener razón Cuando dije que iba a tener la carta de 5 Todo está en tu cabeza Y con eso debería bastar Todo está en tu cabeza Ok Ok, poder de héroe Y ataca la cara Oh, ya atacó No me fijé No me rendiré Jugaré hasta el final Sé que es GG Pero lo quería hacer Bueno chicos Les voy a dejar el link del deck Igual si lo quieren probar Como pueden ver Si los están jugando bastante El deck Una lástima Que los dos últimos combates La verdad Ah, fue mucha suerte Mucho, mucho, mucho RNG Pero ni modo Robó lo que se necesitaba El oponente No me puedo quejar A veces a uno Le toque la suerte A veces no Bueno chicos Nos vemos la próxima Espero que les haya gustado el deck Y Nos vemos Nos vemos